¡Suscríbete al canal! 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 Y si no lo llegan a reventar por alguna Carta de efecto, que la verdad No creo, porque Pues recuerden que cuando este paisano Pega, no se pueden activar trampas ni magias ¿Vale? Pero bueno Ahí está, primer carta Destruida El problema El problema compañeros es que no lo van a destruir Por efecto, no lo van a destruir por Lo que es este Batalla, entonces, no va a aplicar El efecto de quitarle sus dos magias Ni trampas Pero pues ni modo, ¿vale? Ahí está, se va, no se aplica el efecto Viene otro núcleo, ciberdragón Que toma el nombre De ciberdragón, por cierto Y no vi que carta tomó Ciberplanta de reparación Si ciberdragón está en tu cementerio Puedes activar uno de estos tres efectos Ok, bueno Va a ir por el otro ciberdragón Estamos a punto de Nos va a pegar Con cuatro mil, hermanos Nos va a pegar con cuatro mil Y si tiene la carta De quitar límite Nos va a pegar con una ocho mil Así de fácil Así de sencillo Y yo tuve que haber puesto Esta porquería Y no la puse Vale Tenemos toda la esperanza ¿Vale? Porque Lo que podemos hacer es Aplicar defusión Primero Devolvemos a su bendita fusión Ok Me quita mi defusión Con su defusión Hombre, buenísimo Vale Tiene dos ciberdragones Ahora Podemos jugar al héroe elemental Sparkman Pero creo que ya podemos hacer una fusión ¿Verdad? Dime que sí Perfecto Podemos hacer fusión milagrosa Y a ver a quién podemos poner Eh, dice No tenemos a Blavage Tenemos a Sparkman Más Clayman Podría ser esto Pues sí Yo creo que sí No va a haber de otra Pues venga Vamos a jugar fusión milagrosa Mis hermanos Vamos a jugar a trueno ¿Vale? Trueno gigante Héroe elemental Se van a ir removidas Mis dos cartas De cementerio y campo Ah Bueno Se van a ir removidas Va, va, va Sí, básicamente No hay otra explicación Viene nuestra fusión Pero estamos quedándonos Sin cartas en mano Y eso es muy Pero que muy peligroso Vale Y más tomando en cuenta Que tiene todavía Una carta de trampa Boca abajo Venga Pues ahí está Héroe elemental Trueno gigante Tenemos una Dos mil cuatrocientos Tendríamos de De inicio Que Eh Pepepepepepepepepepepepe A ver Podemos destruir una carta De monstruo Boca arriba en el campo Con un ataque original Inferior al ataque De esta carta Pues mire Vamos a intentar hacerlo Activamos el efecto Tiramos yo creo que a Bladerhead Este paisano Y le destruimos A un ciberdragón ¿Vale? Bien Le destruimos a este No puedo invocar Porque bueno Ya invoqué Creatura de turno Ahora vamos a tratar De destruirle Al otro ciberdragón A ver si podemos Perfectísimo Si pudimos Vale Pasamos turno Ahora necesito Otra fusión instantánea O necesito Que me salgan Más este Más monstruos Eros elemental O alguna carta Que me pueda regresar Mis monstruos Funcionados Digo Mis monstruos Movidos al mazo O a la mano El problema Es que creo que No lo vamos a tener A ver Vamos a jugar Con Sparkman También De una vez Porque tiene 1600 Y vamos a tratar De reventarle A su ciberdragón Que está aquí Boca abajo Perfecto Bien Vámonos con Héroe elemental Truero gigante De fusión Me lleve el carajo Y lo más triste Es que como mis cartas Fueron removidas No se invocan Al campo Tristemente Tristemente Hermanos Vale Tiene polimerización Pero no tiene Cartas en mano Lo cual está Dentro de lo que Cabe bien Bueno No Ah bendito Ciberdragón Vale Adiós a mi Sparkman No tengo nada fuerte No tengo nada fuerte Para Poder competir Contra su ciberdragón Así que Yo creo que Este turno Mis hermanos O esta batalla Yo creo que Nos van a reventar No tengo nada fuerte Nada tan Defensivo Que pueda aguantar Un ataque A 2100 Solamente Podría ser algo Si es que saliera Rascacielos Pero la verdad Lo dudo muchísimo O en todo caso Que nos vuelva a salir Otra fusión instantánea A ver Que nos puede salir Fusión milagrosa Mis hermanos Vamos a activar El efecto Y podemos Volver a hacer Nuestra fusión Pero ahora Podemos hacer esto A ver Dice Este monstruo Si 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 Ok Esta carta Puede atacar Una vez A cada uno De los monstruos De tu adversario Pues podemos Poner este O este Pero Yo creo que Voy a ir con Trono gigante ¿Por qué Gao? ¿Por qué Con trono gigante? Pues porque Le podemos destruir Una carta ¿Vale? Recuerden que El efecto Es que podemos Destruirle una carta Obviamente Descartando una Me voy a quedar Sin mano Esto ya lo sabemos ¿Vale? Viene Trono gigante Que entra al campo Que no tenga Otra de fusión Porque ya sería demasiado Que tuviera tres Carajo Vale De vuelta Trono gigante Campo Vamos con el efecto Tiramos a Corazón ardiente Le quitamos Otra vez A su ciber dragón Y vamos a ver Si le podemos pegar Directo Con dos mil cuatrocientos ¿Vale? Perfectísimo Venga Mientras No tenga Otro ciber dragón Compañeros No puede volver A hacer su bendita fusión Necesita Tres ciber dragón Pero espero Que no pueda Traer más A campo Perfectísimo Pasa turno Buenísima ¿Y esto qué es? Furia de la escolta De batalla Activa esta carta Seleccionando Un monstruo De tipo guerrero Que controles Este gana Mil de ataque Los monstruos Destruidos en batalla Con este Son devueltos a la mano En vez de ir al cementerio Cuando ese monstruo Deje el campo Destruye esta carta La colocamos ¿No? Por si las fláis Venga Venga Vámonos Vamos a intentar Atacar Con otro Dos mil cuatrocientos Perverso Bien Está a un ataque Compañeros De ganarle A Z Un solo ataque Esperemos que todo Salga bien Esperemos que no Este No tenga algo bueno Para reventarnos Vale Vale Venga No tengas nada Si escalo Si escalo Diablo Panzón Monstro reencarnado No puede ser posible No puede ser posible Vale Entra esta porquería Bueno De menos ya Ya invocó Normal Quiero ver Cuál es el efecto De este ciberdragón Si wey Tenemos la fuerza De espejo Compañeros A ver Que hace Si esta carta Ataca a un mozo De tu adversario Gana trescientos De ataque Solo durante El damage step Una vez por turno Puedes mostrar una Mágica En tu mano El nombre de esta carta Se convierte en ciberdragón Hasta la end phase El nombre de esta carta Se convierte en ciberdragón Mientras se cede El cementerio Bueno Vamos a ver Vamos a intentar pegar Con nuestro héroe elemental Trueno gigante A ver si lo podemos destruir Que anteriormente No tenía nada Para proteger Perfecto Y ahora Vamos a jugar Lo que es Fuerza del espejo Boca abajo Por si las benditas Flies Esta a mil trescientos Compañeros Sein Esta dando Paradas de hogar Nosotros también Porque no tenemos Nada O sea Como paso A hacer este Duelo tan cerrado Carajo El tiene tres cartas En mano Yo no tengo Nada Perfecto Hermanos Creo que ya le ganamos A Zane Buena batalla Nos tuvimos que arriesgar Y viene otra fusión Del rosa Esta ya no la voy a jugar No señor Ya Así Vamos a pegarle Ya directo No quiero activar nada Venga Atacamos Dos mil cuatrocientos Si todo sale bien Que no Listo Ahí está mis hermanos Le ganamos a Zane Truthday Y ahora Truthday Se retira Porque se va a Los este Se va a pelear O va a tener duelos Contra los profesionales Pero bueno Wow Zane De verdad eres genial Te voy a echar de menos Y yo a ti Jaden Es por eso Que te estoy pasando La antorcha Una vez que me vayan aquí Tú serás el mejor estudiante De esta escuela Tiene que importar Tus calificaciones O tu rango Serás el mejor Así Que me siento orgulloso Pues sale Allí están mis hermanitos Duelista nuevo Y Esa carta Que bueno Que no le salió La de vínculo de poder Porque le aumenta Al doble El ataque Que tenga sus Sus monstruos Pero bueno Vamos a continuar compañeros Con el siguiente capítulo Titulado Una nueva clase de héroes Y ahora se viene La segunda No me acuerdo Si es la segunda parte O la segunda fase De los héroes elementales Ahora ya van a evolucionar Y ahora vamos a jugar Ya no tanto Con héroe elemental Sino vamos a jugar Con héroes Espaciales O si no me recuerdo Que son neo Neospaciales Creo esto Pero bueno Vámonos para allá Vamos a ver Que es lo que pasa En cuanto terminó El verano Comenzó de segundo Comenzó de segundo curso De Jaden En la academia de duelos Con un gran cambio El rector Sheffard Estaba ausente Por razones desconocidas Por lo que el doctor Crowler Iba a ejercer Como rector Sustituto El primer trabajo Del doctor Crowler Era esperar impaciente La llegada De sus nuevos alumnos Aster Phoenix Que no es solo El super estrella duelista Mejor clasificado Del mundo entero Sino que ha entrado Al primer concurso De nuestra propia academia Con una celebridad Bajo mi tutela Voy a ser famoso Después de todo Todo el mundo Sabe quién es Aster Phoenix Doctor Crowler No se dio cuenta De que Aster Ya había llegado A la isla Mucho antes Por lo que Crowler Se quedó esperándolo En los muelles Esto no tiene Ningún sentido No se ha presentado Después de Después que Aster Secretamente terminó Unos asuntos En la isla Regresó a la gran ciudad Para continuar Batiéndose en duelos Profesionalmente Aster se preparó Para su duelo Contra el duelista Profesional más popular En el circuito Zen Truisdale Antes del duelo Aster se reunió Con su agente Sartorius Kumar ¿Qué pasa? Me gustaría Que pasases Menos tiempo En tus juegos juveniles Llevas tiempo Parando tus duelos Estás muy cerca De enfrentarte Al gran desafío De tu vida Por favor Ya sabes ¿Qué voy a ganar? Si las cartas Predicen la victoria Sin embargo Zen Está apenas A un paso Del verdadero destino ¿Hay probabilidad De que me puedas Decir cómo es mi destino? No Pero tú te vas A esperar A su debido tiempo Y hasta entonces Oye Debes poner tu fe En mí Después de tu batalla Con Zane Volverás a la academia De duelos Donde desfereas A Jaden Yuki En duelo Pero vamos a lo primero Tu público te espera Sí Tengo una gran noche Por delante Después que Aster Derrotó a Zane Anunció a su próximo rival Que sería Jaden Yuki De vuelta en la academia De duelos Jaden Y Aster Se enfrentaron Bien Tiempo para aflojarse La corbata Remangarse Y comenzar el juego Por favor No vayas a sudar De una gota siquiera Te voy a eliminar chaval Bueno Solo hay una manera De averiguarlo Vamos a ello Pues hare Vámonos mis hermanitos Batalla De Jaden Contra Aster Phoenix Y hermanitos En esta ocasión Nos toca ser Aster Phoenix ¿Qué quiere decir? Que este paisano También juega Con héroes elemental Pero tiene Otro tipo De héroes elementales Estos son Héroes del destino ¿Vale? Y Jaden Ah Es que creo recordar A ver A ver si no le estoy regando Y a ver si no soy chismoso Pero creo que en este duelo Aster Phoenix Le gana a Jaden Y Jaden Creo que queda deprimido Después Conoce a Al héroe elemental Neos Y regresa Con nuevos amigos Que son los Neo Que son héroes Neo espaciales Algo así se llaman Pero bueno A ver Venga Tenemos héroes del destino Diamante Una vez por turno Puedes excavar La carta superior De tu deck Y si es una mágica Normal Mándala al cementerio Y de otro modo Ponle la parte Inferior de tu deck Durante la próxima Fecha de tu próximo turno Puedes activar el efecto Les seré honesto No sé ocupar Estos héroes Estos no los sé utilizar Una vez por turno Si esta carta Está en posición de ataque Boca arriba En tu campo Puedes retirar del juego Uno de los monstruos De tu adversario El jugador Que usó este efecto No puede declarar Un ataque Este turno Y el mozo retirado Volverá al campo Del adversario En la misma posición De batalla Durante tu segunda Stemby Face Después de la activación Pues miren Ya tenemos Polimerización Tenemos a Dasher Pues es que no A ver Vamos a jugar Con diamante Y dice que podemos Hacer efectos De una vez por turno A ver que sale No es este Magia Y pues ya Y pues ya Venga Vamos a pasar turno Hermanos No sé jugar Los héroes del destino Nunca jugué ese mazo De verdad Entonces No pues ya empezó Y ahí de Con polimerizaciones Y para acabarla De molar Es el Héroe elemental Alado con llama Va No apostaría Ok Fusión milagrosa Otro bendito Héroe elemental Alado con llamas Hermanos No sé por qué Siento que nos van A reventar De una manera Tan brutal Ahora pone a burbujas Va por el efecto De burbujas No Vale Dos mil cien De daño directo De un solo ataque Ya estamos en Tres mil ochocientos O sea Tenemos a Avian Pero no puedo hacer Polimerización Con Sparkman Avian Más Gurtinatrix Pero no tengo A la Gurtinatrix Y pues no puedo hacer Otra cosa Pues no puedo hacer Otra cosa Compañeros Porque mire Lo único que podría hacer Es poner A la Hora del Destino Doomlord Vale Y ahora Esto Hacemos efecto Para que se vaya Uno de sus Héroes elementales Pero recuerden Que va a regresar Y yo ya no tengo Puntos suficientes Como para aguantarle Otro ataque Entonces La única esperanza Que tenemos Es que nosotros Podamos invocar A nuestro propio Héroe elemental Alado con llamas Pero lo veo Muy complicado Muy complicado Mil quinientos Nos van a entrar Otros seiscientos Y estamos en Mil setecientos Vale Complicadísimo Compañeros De verdad Muy 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 complicado Pues si llegó Pues si llegó Vale Vamos con Polimerización Tenemos también Nuestro Héroe elemental Alado Y este Que efecto tiene Este monstruo No puede ser invocado Siempre Esta carta No puede ser destruida Como resultado De una batalla Hola bestia Buenísima Buenísima Compañeros ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le voy a reventar Uno de sus Héroe elemental Alado con llamas ¿Vale? Porque no puede ser Destruida en batalla Ajá Entonces Tal vez la carta Que tiene allá atrás Es fuerza del espejo Y si es fuerza del espejo Hermanos Estamos muertísimos Bueno No era afortunadamente Pero fue señal de héroe Va a traer a otro Pero afortunadamente No fue su alado Con llamas ¿Verdad? Bueno Todavía tenemos esperanzas Les dije La única esperanza Que teníamos Es que llegara Wustinatrix Y llegó Llegó Wustinatrix Hermanos Va a llegar Otra vez El héroe El héroe Elevental Alado con llamas A campo Ahí está ¿Y qué hace Tierra ardiente? Cuando esta carta Es activada Si existen cartas Mágicas de campo En el campo Destruyelas Durante la stem Y face El jugador En turno Recibe 500 No pues no hay Cartas de trampa Ni nada Entonces Lo que sigue Y como no tengo Monstruos Vamos a reventar A su héroe Alado con llamas Venga Pasamos turno Estamos a 1700 puntos Hermanos Otra carta En defensa Necesitamos Más monstruos Héroe del destino Dreadmasters A ver si esta carta Fue invocada De modo especial Por la prisión No pues no Ni siquiera tenemos La bendita prisión A ver vamos a Pegarle A Pues a burbujas Le pegamos Total Vale El problema El problema Es que creo Que ya En este mazo Jayden Trae Héroe elemental Cero Se llama Aquacero Algo así Se llama No recuerdo Muy bien Y si lo trae Nos va a reventar Porque esa carta Según yo recuerdo Tiene un efecto Bastante Bastante potente Vale Tenemos a Clayman Vale Esto esta bien Porque ahora Primero voy a reventar A su carta Que no se La carta que tenga ahí Vamos a pegarle a esta Vale Otro corazón ardiente Y ahora si compañeros Vamos a pasar a Main Phase 2 Y vamos a poner a Clayman En modo de defensa Porque Porque necesito Que quede en campo Para poder invocar a este Vale Sacrifico el gusto En tu campo Para aumentar el ataque De esta carta En mil puntos Hasta el final De ese turno Solo puede ser este efecto No es por turno Si esta carta Ay A ver Si esta carta Como Es que esta pensando A ver Hay que dejar que piense Perfectisimo Se hace daño Bien Nuestro turno Por favor Monstruo renacido Me va a remover Me va a remover A miro elemental Hermanos Me lo va a remover Me lo va a remover No lo hizo Vientos Buenisimo Refuerzo del ejército Esto ya me esta gustando mas Vamos por Por Spartman Podría ser Una vez por turno Mientras esta carta Este boca arriba En tu campo Es un monstruo En tu campo En el destino Es un hombre Eh Manuel En el cementerio Puedes invocarme En tu invocación No Yo creo que vamos por Spartman Porque necesito monstruos Para poder pegar Ahora Acto siguiente Voy a poner A el héroe elemental Chispas Y vamos a Reventarle Dos monstruos El primero Va a ser Nuestro propio monstruo Que es este Doomlord Para que no nos vaya A remover nada Y después Ahora si Con el héroe elemental Le vamos a reventar A su corazón al diente Vale Así Vamos subiendo monstruos Poco a poquito Hermanos Estuvimos a punto De morir Pero esa Burstinatrix La verdad es que se rifo Llegó en el mejor momento Y con esto Creo que le podemos Dar la vuelta a Jayden Creo No lo sé Pero vamos por buen camino A ver Ahora Polimerización No Armadura de odio De odio De oro raro Mientras controles Mientras controles El monstruo equipado Con esta carta Tu adversario no puede atacar A otros monstruos Que no sean El monstruo equipado Esto ya está mejor Pero lastimosamente Ya no Ya no fui por diamante Ni por ninguna de estos Entonces Vamos a poner A nuestro héroe Del destino Dasher Si esta carta Ataca Se cambia posición De defensa Al final De la battle phase Mientras esta carta Este en el cementerio Puedes una vez Solo Bueno Ahorita vamos a invocarla Vale Se va Clayman Va a pegar Se va a pasar A defensa Pero ahora Lo que vamos a hacer Compadres Es equiparle Esta cartita A nuestro Héroe Elemental Phoenix Aquí Perfecto Para que los monstruos Cuando vayan a Intentar pegar Forzosamente Le tengan que pegar A él Y no A nuestros Monstruos Kuribo Kuribo al lado Ya no le voy a poder Hacer daño Efecto del bendito Kuribo No le puedo hacer daño Directo a Jaden Bueno Pasamos turno Pero hermanos Creo que vamos Por buen camino Pasa a defensa Dasher Vale No hay problema Venga Jaden No tienes nada Donde esa porquería Sea fuerza Fuerza del espejo Me va a dar Un coraje Enorme Burstinates Pues ni modo El mundo Es de valientes Vale Vamos a dejar A Dasher En modo de defensa Porque recuerden Que Jaden Tiene fuerza del espejo Entonces No hay que jugárnosla A la vida México Vale Estamos regresando Compañeros El duelo Lo voy a dejar En defensa A ver Si esta carta Ataca Ajá Mientras esta carta Este en el cementerio Ok No Pues no suena Un adversario Durante el grupo Para invocar La moda especial Pero este efecto Es para sacrificar Un monstruo No quiero No quiero sacrificar El monstruo Para que gane Mil más Vale Héroe Corazón ardiente Lo retrae del cementerio Puerta de fusión Y la va a aplicar ¿Qué vas a sacar Jaden? Y va a ser uno potente Me va a quitar Si ya sabía Tiene una Dos mil seiscientos Ahora Y no puede atacar A otro más Que a mi A mi monstruito Que esta ahí No es destruido Y saben Cual es lo bueno De esto hermano Ok Vamos a jugar Prisión de la torre Tifón Ok De menos Ya se que carta Tenía Y esto esta bien Saben por que Ahora Ponemos en ataque Voy a poner A Burstinatrix Vale Activamos el efecto De Dasher Sacrificamos A Burstinatrix Tiene tres mil cien Y con esto Compañeros Le dimos la vuelta A Jaden Vale Vale Tres mil cien Se va a su última Carta de defensa Y hermanos No me pregunten Como lo hicimos Pero sacamos la batalla Héroes del destino Le ganan A héroes elementales En este En este evento De verdad Yo pensé Que me iba a reventar No teníamos forma Pero miren Habían varios Factores En nuestra contra Uno No tenemos cartas Dos No sé jugar héroes Del destino Pero aún así Lo hicimos Y lo hicimos Bien Venga Tus habilidades De duelo No son tan malas Sin embargo Hay algo que tengo Que tú nunca tendrás Un propósito Una razón de enfrentarme En un duelo Además de divertirse ¿Qué más hay? La razón por la que me batan duelos Es para atraer justicia al mundo Y castigar a las personas Que piensan que están Por encima de la ley ¿Qué? ¿Qué dices? Supongo que tú necesitas Una explicación Mi padre Era un duelista También Trabajó como diseñador De las cartas Para el señor Maximilian Pegasus Mi padre puso su corazón En cada diseño Que él creó Él era mi héroe ¿Qué pasó? Un malhechor Se lo llevó Entraron en nuestra casa Y ahora Está desaparecido Eso es horrible Espera ¿Tu padre diseñó? Así es Mi padre crea A los héroes del destino Fueron las últimas cartas Que me diseñaron Mi padre me enseñó Que la justicia Siempre prevalecería Pero se equivocó La justicia Es una mentira Todavía no han encontrado A mi padre Y el que se lo llevó Aún anda suelto Yo lucho para llevar Ante la justicia A los que infligen la ley Y en honor a mi padre Uso las mismas cartas Que él creó Para castigar A esos malhechores Y algún día Voy a encontrar Al malhechor Que secuestró a mi padre Y hacerle pagar Por lo que hizo Voy a reconocerlo En cuanto lo vea Porque tendrá En su poder Una carta rara La que se llevó Cuando secuestró A mi padre Fue la última carta Que mi padre Que hizo Quien la tenga Va a lamentar El día en que nació Pues ahí está Ahí están mis hermanitos Le ganamos a Jaden Yuki Héroes del destino Le partieron el trasero A los héroes elementales Que tanto le gustan A Lefren Pero bueno Hermanitos Una vez que hicimos esto Vamos a dejar Lo que es el video por aquí Espero les haya gustado Lo que fueron estos dos duelos Sin así Por favor apóyenme Con un buen like Compartan el video Suscríbanse también al canal Se aún harán de hecho Y recuerden activar La campanita de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse De mi parte De mientras es todo Soy Edmungao Les mando un fuertísimo abrazo Y nos veremos El día de mañana Con la continuación De esta serie De Yu-Gi-Oh! GX En el juego De Yu-Gi-Oh! Link Evolution Cuídense Ya Adiós D Yu-Gi-Oh! D Yu-Gi-Oh! Gracias por ver el video.